Damos la bienvenida. Disfrutad grandes y pequeños con los mineros risueltos. ¡Aquí estamos! ¡Uuuh! ¡Cadáveres! ¿Alguien quiere alguna? Vaya tela. Así que este es el túnel del terror. ¿Podréis ponerlo en marcha? Necesitamos tres horas. Solo tenéis una. ¡Perfecto! No hay negociación. ¡Superpoderes gemelos! ¡Activar! ¡Abríos, chicas! ¡Haced un hueco! Buena suerte, chicos. Lo siento, nena. ¡Eh, Dirk! ¿Qué tal por ahí abajo? ¡A trabajar, chicos! ¡Ya hay luz! ¡Están vivos! ¡Échales un vistazo! ¡Oye! ¡Vuelve rápido! ¡Esto da un poco de cague! ¿Te dan miedo los mineros? ¡Serás cagueta! ¡Cállate y sube ya, colega! ¡Mira estos bebés! Y este dedito se lo comió... ¡El cerdito! ¡Guay, Dirk! ¡Eh, oye! ¿Por qué no subes el resto de las luces? Yo montaré esto. Sí, patrón. ¿Por qué me llamas mamón? ¡Eh, Dirk! ¡Las luces ya están! ¿Cómo vas por ahí abajo? ¿Todo bien? ¡Dale caña, tío! Voy a ocuparme de mi diva. ¡Póntelo, púlselo! Dirk, ¿están? ¿Me recibís? ¿Va todo bien ahí dentro? ¿Me recibís? ¿Quieres hacer una prueba? Sí, voy para allá. Vale, funciona así. Pulsa el rojo. No, 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 el verde. Pusa el verde y tira del pico. Así se tienen que ponerse en marcha. Venga. ¡Aquilido! Hola, Anomato. Bienvenido. No te levantes del asiento. Estás en un último momento. No sacáis fuera los brazos o se te han apelado. Ami va a venir a hacer una prueba. ¡Acelera, tío! ¡Sube rápido! ¡Creo que esta vez nos hemos superado! ¡Me va a encantar! ¡Ya subo! Comerte los긴itos para Cierras queriendoず Tierra del mundo Prenan I… ¡Cierras «Cierras» ¡Suscríbete al canal!